Música Harry Matt Cave visita la fábrica de Pagani en Modena, allá en Europa y nos enseña el proceso de construcción del Guaira que es un vehículo que está espectacular y por demás fenomenal y nos explica paso a paso prácticamente el proceso de armado y ensamblado a mano de este poderosísimo vehículo el video lo tienen acá a un ladito, este video está impactante se lo robé al buen Miguelito Guiñes de Puebla con la finalidad de podérselos mostrar a ustedes en este canal de YouTube como siempre les voy a pedir de favor que si quieren ver este video en su totalidad simplemente accedan en la descripción de este video ahí les dejo el link para que entren a él acuérdense que cuando le den clic les va a abrir una ventanita y en la parte superior derecha de su pantalla te van a poder dar clic en Skip App recuerden que ahí mismo les dejo otro tipo de información con lo cual podrán recibir algunos dolaritos para hacer inversiones muy interesantes en eToro y algunas otras herramientas como el acceso a Modding Cubby para que puedan desarrollar sus propias aplicaciones si quieren algunas ideas de cómo desarrollar sus aplicaciones o cómo enriquecerlas contáctenme y créanme que estoy dispuesto a colaborar ¿vale? Créanme que es un gusto poder estar con ustedes y siempre poder estar haciendo estos videos a favor de ustedes y cada vez que ustedes ven estos videos me colaboran para poder profesionalizar cada vez más estos videos Dios me los bendice, los quiero muchísimo ¡Chao!